Gracias por permanecer en sintonía con nosotros, soy Johanna Duerger con un boletín de Amenodicias, información precisa. Eric Rivero, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche y de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, dijo este martes que sea quien sea que gane las próximas elecciones, espera que haga una agenda de desarrollo para esos sectores del país. Rivero dijo lamentar que cada vez que llega un funcionario nuevo al sector agropecuario, viene con un esquema distinto en su cabeza y no le da seguimiento a nada que se haya hecho, por lo que exige que las políticas para esos sectores sean a largo plazo. En el plano internacional, en Australia, permanezcan alerta. Ese es el mensaje que han recibido millones de australianos que viven en una amplia franja de la costa este del país, mientras se preparan para lo que se ha descrito como un incendio catastrófico. Se espera un calor abrazador y fuertes vientos y las intensas llamas que han estado devorando el bosque amenazan ahora las zonas residenciales. Estas informaciones serán ampliadas en nuestra emisión a las 7 de la noche. AMENoticias, información precisa.